Aún estudian cómo será contratado el personal que hace falta para el Hospital Nacional Nicolás Acruz, así lo dio a conocer el doctor Manuel de Jesús Leguismesa, director actual del Nosocomio. La realidad es que las puertas del hospital solo cuentan con cuatro porteros y ellos tienen que estar viendo las puertas y pongan en los turnos, ellos tienen que ir a salir de operaciones y hacer limpiezas cuando hay cirugía, tienen que estar pendientes de los portones también cuando entra o sale una ambulancia. La realidad es que están sobrecargados, cosa que no podemos seguir en esa forma. Ante esa situación se hicieron las gestiones ante el Ministerio de Salud Pública y según los estudios que se han hecho necesitamos 10 personas, entonces en eso estamos para que ellos puedan no estar sobrecargados y podamos darle una mejor atención a las personas porque el hospital necesita de vigilancia, ante eso también vamos a colocar de 20 a 24 cámaras de vigilancia que es necesario, entonces en eso estamos ahorita. Doctor, se habla de cuatro personas que están laburando pero realmente no están los cuatro definitivamente en el mismo turno, sino que hay que hacer turnos, o sea, al final les cuentan con una o dos personas por turno. Sí, así es. Ahora, ¿de dónde se sacará el presupuesto? Porque si no se había contratado antes era porque no había para pagar. Sí, miren, nosotros estamos haciendo las gestiones, ¿verdad? Para una ampliación presupuestaria que es necesario y nosotros ya hicimos las justificaciones para que puedan aprobar a nosotros esa ampliación presupuestaria. ¿Cómo clasificarán las personas o cómo contratarán a estas personas? Entonces, hemos entendido que hay personas que están solicitando ya plazas acá. Mire, hemos tenido una avalancha de personas, ¿verdad? Yo entiendo que existe bastante necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el momento, nosotros vamos a ver a través de los medios de comunicación para decirles que traigan su expediente y tratar de elegir las mejores personas, ¿verdad? Pero para vigilantes, pues sí, definitivamente van a ser de sexo masculino. Así tiene que ser. ¿Cuántas personas, aparte de los vigilantes, aparte de las puertas, se van a contratar? ¿Se hablaba de otros profesionales también, doctor? Sí, fíjese que también no se le ha puesto atención a los médicos. Y los médicos también están sobrecargados. Tenemos un problema en la emergencia. De 11 de la tarde a 3 y media se quedan solo dos médicos. De 11 de la mañana a la mañana, se quedan solo dos médicos en la emergencia. Entonces, ya tenemos contemplado contratar un médico para que les ayude, para que hayan tres médicos y sea más fácil. Lo que hicimos actualmente es que uno de los médicos que les ha contratado ocho horas, él nos hace cuatro horas en la mañana y cuatro horas de siete de la noche en adelante. Entonces, eso nos ha ayudado también para dar una mejor atención. Pero también tenemos el problema de que el sábado y los domingos se quedan únicamente dos médicos en la emergencia. Entonces, vamos a contratar también otros médicos. Hemos estado viendo traumatología, que el médico, el traumatólogo del hospital está sobrecargado. Fíjese que lo normal es que la ocupación de camas sea de 85 a 90 por ciento. Eso es lo normal. Y cuando nosotros sacamos el porcentaje, ya les damos un 145 por ciento. Entonces, tenemos un problema. Entonces, también tenemos contemplado la contratación de otro profesional en traumatología, otro en medicina interna. Queremos contratar a un químico-bostétra también y un químico-biólogo para que nos ayude en el laboratorio. Entonces, ese es el personal que nosotros tenemos contemplado y que ya presentamos nosotros nuestra propuesta para que sea aprobado. ¿Quiénes estarán a cargo de la evaluación de los expedientes, doctor, para que no caer en aquello lo que ha venido sufriendo el hospital, de contratar a familiares de los profesionales acá? Sí, mire, las cosas van a ser lo mejor posible. Y yo voy a estar a cargo de vigilar que las cosas sean correctas. Porque hay situaciones que debemos de evitar. Aquí, las personas que sean seleccionadas, entonces, no tratar que sean las mejores personas, pues, verán para que den un servicio, porque trabajar en un hospital es servicio de salud, es sacrificado. Y aquí tenemos que sacrificarnos también, ¿verdad? Y tenemos que tener un don de gente para poder tratar a las personas en la mejor, en la mejor forma posible. Para los T21, los chapines y el mundo,